¡Hi, hi chicos y chicas! ¿Cómo están gente hermosa? Espero que bien, 10 de 10. Seáis bienvenidos a un nuevo video para el canal, mi nombre es Alan Master y hoy estamos con una nueva escuadrita insana, con ustedes Tito, Venus y el abuelcito cracks. Y no nos olvidemos de su respectivo servidor. Bien, estamos nuevamente en VR y nos vamos para PIC, chicos. ¡Oh my God! Esto va a ser épico, papus. Luego de darnos una terrible luteada por PIC, nos damos cuenta que nos emparejó con el Anubis. El Anubis es amigo de Venus. No, 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 no. Espera, a ver, a ver. Sigue, 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 lo bajé, lo bajé. ¡Lo bajé! Por casualidades de la vida, justo nos encontramos en la escuadra de El Anubis en Pochinoc. Y yo, como buen samaritano, me robo una buena quesita. ¿Y qué edita, para qué? Para WP. Para, enamorada, compra la cosa gratis. Cinco minutos después. ¡Ah! ¡Alvire! Bajé a uno. ¡Piso! Luego de solearnos a medio mapa, seguimos en busca de El Anubis. Y al parecer la zona va a cerrar en mil. ¡No! ¡Es el techo de hielo! ¡Buena! Le damos su alta a revivir al compay acá en la tiendita, y nos vamos para el cerro nuevamente a buscar gente. ¡Vemos de no... ¡Aaah! ¡Un me due! ¡Ay, me asustaste, bebé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A dónde? Ahí está dando mi... La tienda, la tienda, la tienda. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡A la tienda se ha dicho! ¡Ay, para, para, no más! ¡Pare, para! ¡Buena, buena, buena! Dios, pensé que era un bochito hasta que sacó la escopeta pisada. ¡A asesinato triple! Nos rushean, nos rushean, nos rushean. ¡Ah, nos rushean! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Que motó el tito. Ahí está sus amigos. Ahí está sus amigos. Bueno, 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 bueno. Ese es el que motó el tito, ese es el veterano que yo decía. Pero, Nahuel, ¿por qué no lo inviste, Nahuel? Y, no ve la zona que pega más que yo. Me voy a matar la zona. ¡Venga! Que sea un boya. Que sea un boya para el video. ¡Que sea un boya para el video! ¡Uh! Buenísima, quedan dos, quedan dos. ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no queda dentro! ¡No queda dentro! ¡Rulio! ¡Rulio! ¡Nueva dentro! ¡Rulio! ¡Sus! ¡Si, entras! ¡Sus! ¡Estoy ahí dentro! ¡Uno pa' uno! ¡Rulio! ¡No lo pongan más! ¡Ya la de la univirus! ¡Mánate por...! ¡Gracha de asesinatos! ¡Buena! Buenísima ¡Jajaja!